Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Aquí estamos como cada jueves en diálogo sobre mascotas. Soy el médico veterinario Guillermo Solís de Clínica y Farmacia Veterinaria Bahía. Este día les vamos a hablar sobre una pregunta que nos hicieron. ¿A qué edad mi perro es ya un paciente anciano? ¿A qué edad está en la etapa senil? ¿A cuántos años mi perro lo puedo considerar como un paciente senil? Ok, eso depende mucho de la raza, de cada raza, porque los perros de talla pequeña o raza pequeña regularmente envejecen más lento que los pacientes de talla gigante, de los cuales envejecen más rápido. En los pacientes de talla pequeña, como los yorki, los chihuahueños, los purul, son razas muy longevas, pomerania, pincher miniatura, todo ese tipo de razas pequeñas. Son pacientes que llegan a vivir entre 15, 16, 17. Me han tocado pacientes un purul de 22 años. Entonces, esos perros son más longevos. ¿A qué edad se consideran ya adultos mayores, ya pacientes que necesitan alguna alimentación especial, algún cuidado? Los pacientes de talla chica, después de los 7 años, 8 años, ya se considera un paciente senil, un paciente que ya es un adulto mayor con un cuidado especial. En los perros de talla mediana o talla grande, a veces nos vamos a los 6 años, 7 años como máximo y ya entra en un paciente también senil. A diferencia de los pacientes de talla gigante, esos pacientes después de los 5 años ya se empiezan a considerar dentro de pacientes de edad muy avanzada. Empiezan con problemas mucho articulares, problemas de osteoartrosis degenerativa, algunos problemas cardíacos. Dependería mucho, obviamente, de la raza, de la genética de cada una de las mascotas. Aunque ahora, con los cuidados que le dan los propietarios, con la atención médica oportuna, la preocupación del propietario, las mascotas cada día viven más tiempo. Antes, pues a lo mejor 8 años, 9, 10 años era una edad promedio de vida y ahora, la verdad, de 15 años en adelante, es bastante común tener pacientes muy, muy, muy longevos. Pero no por eso debemos descuidar que el paciente no se le dé una buena alimentación. Es recomendable llevarlos a consulta con el médico veterinario al menos dos veces al año, después de los 6 años de edad, 7, 8 años, hacer sus revisiones periódicas cuando son pacientes geriatras, sus limpiezas, profilaxis dentales, rayos X de tórax, ecocardiogramas, ultrasonido, hacer todo. Un buen examen clínico, un buen examen médico, unos buenos exámenes de diagnóstico. Esto es para prevenir enfermedades, sobre todo en pacientes de etapas ya seniles, que son de los 7 años en adelante y, como comentamos, dependiendo de la raza. Entonces, de la raza y de la talla, vaya. Ok. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse. Ahí aparecen los teléfonos de la clínica. Denle like, compartan y, si tienen alguna duda, envíennos un mensaje o llámenos por teléfono. Gracias. Hasta la próxima.